¿Sabías que las arañas tienen hasta ocho ojos y aún así no ven bien? Esta es tu sección, curioseando con el payaso Copetín, patas de pollo. Acompáñame a ver la siguiente cápsula. Si Spider-Man tiene una buena visión, sin duda no es debido a la araña radioactiva que lo mordió. Pese a tener cuatro, seis, ocho o incluso más ojos, los arácnidos en realidad no ven bien. Bueno, al menos no tan bien como los vertebrados. Sus ojos están compuestos por ocelos, que significan ojitos en latín, formados a su vez por una córnea y una capa sensible a la luz. Dado que siempre son pares, sus órganos visuales se distribuyen el trabajo de dos en dos, Los que se encuentran dispuestos en la parte frontal son los encargados de percibir la luz, mientras los que están a los lados perciben las sombras. Toda esta variada información pues resulta insuficiente. Todo esto para que sus sentidos arácnidos les permitan detectar solamente a presas y también a sus depredadores. Así es que ya lo sabes, la próxima vez que veas una arañita, no la mates, déjala que siga su camino. Porque adonde quiera que tú te muevas, de seguro ella te vigila. Imagínate, ellos con ocho ojos no ven bien. ¿Qué me puedo esperar yo? Con dos ojos me ando tropezando a cada rato. Pero bueno, esta fue tu dirección. Julio Siendo con tu amigo, el payaso Copetín, patas de pollo. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias!